Y Huelva tiene desde hoy 300 alumnos nuevos. Seguramente no se enteren demasiado bien de qué va todo esto de la fresa, la reforma laboral o las asociaciones vecinales, pero vienen a aprender y también a dejar cosas positivas. Huelva es hoy más cosmopolita que ayer, pero menos que mañana. Me llamo Ericka. Se acaban de presentar y son dos de los muchos alumnos Erasmus que estarán en Huelva este curso. En total, más de 750 durante todo el calendario lectivo, aunque para el segundo cuatrimestre han llegado 300. Huelva es un destino cada vez más demandado y dentro de las 3.800 universidades adscritas al programa Erasmus, se encuentran entre las 100 primeras, aunque atendiendo a su tamaño, está entre las 10 primeras. Unos resultados que atienden a una razón muy simple. Se les ven muy contentos. Sí, está bien, me gusta mucho, me encanta. El clima se ha tratado, las fiestas. Estoy muy feliz de estar aquí a Huelva. Y eso que Huelva no es de las universidades que más invierten en la promoción. Funciona ante todo el boca a boca. Nosotros no solemos hacer propaganda ni publicidad en ferias de alumnos Erasmus que se hacen por Europa, sino que tenemos la suerte de que cuando viene un alumno aquí, normalmente hemos comprobado, cuando viene un alumno de una universidad, al curso siguiente suelen pedir bastantes alumnos venir a la nuestra. ¿Y por qué será esto, rector? Porque le ha gustado el modelo didáctico que tenemos, porque le ha gustado la forma que tenemos de tratar a los alumnos Erasmus, porque le ha gustado nuestra tierra también. En suma, pues hace que, como digo, que sean muchos los alumnos que quieran venir a estudiar a nuestras universidades de Europa. Entendido. Nosotros hemos decidido hablar con algunos alumnos y evaluar su nivel de español. En principio han sido optimistas. Un montón, cientos palabras. Pero al final la evidencia se ha impuesto. Hola, ¿qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me llamo Ericka. Vale, serviz, serviz, pasta. Villa, fábregas. Bueno, por ahora progresan adecuadamente, aunque habrá que ver su evolución en lo que queda de curso. Pueden conocerlos de aquí a verano. Seguro que los encuentro.